Agustina Calorina Otero, más conocida como la bella Otero. Nació en Valga, Pontevedra. Fue una bailarina, cantante y actriz cortesana española afincada en Francia. Uno de los personajes más destacados de la Belle Époque francesa en los círculos artísticos y la vida galante de París. Es hija de una madre soltera y muy pobre y de un oficial de la Armada Griega llamada Carrasón. Apenas tuvo acceso a una educación académica. Tuvo cinco hermanos y una hermana gemela. En julio de 1879, a los diez años, fue violada por Venancio Romero, con Ainas, zapatera del pueblo, a causa de lo cual quedó estéril. Y huyó de su casa unos meses después. Y nunca más volvió a su pueblo natal. A los trece años, conoció a su primer amante, Paco. Un joven de tres años mayor que ella, quien le enseñó a bailar flamenco, a cantar y a ejercer de comediante en los alumnos de cantantes. Cuando ella enfermé, el médico denuncia la situación de la menor de edad. La traen a casa. Su madre la rechaza. Ella se une a Paco en Ligua. Trabajó en una compañía de cómicos ambulantes portugueses. Al dejar la compañía, se hubiera obligada a ofrecer oficios muy humildes para salir delante, como trabajadora doméstica. Bailar en locales de las más diversas índoles. En 1888, conoció en Barcelona a un barquero llamado Ernest Jürgens, que la quiso promocionar como bailarina en Francia y se la llevó a Marsella. En cualquier caso, casi enseguida, empezó a promocionarse ella misma, hasta llegar a ser una bailarina conocida en toda Francia como la Bella Otero. En la promoción, enfatizaba su origen español, muy exótico en Francia por entonces, y se presentaba artísticamente como andaluza de origen gitano. La construcción del personaje artístico de Otero está llena de mitos que incluso han perdurado hasta nuestros días. Y aún hay biógrafos que sitúan su nacimiento en Cádiz, hija de una gitana, tal como ella afirmaba en su autobiografía. Actuó en Nueva York en 1890 y realizó giras por todo el mundo, como bailarina exótica y actriz. También, consiguiendo fama internacional en Argentina, Cuba y Rusia, fueron algunos de los países que visitó y actuó más veces. En este último llegó a conocer a Rasputín. Otero actuó muchos años en el París, en el Folies Berger, donde era la estrella en el circo de verano. Se puede decir que fue la primera artista española conocida internacionalmente. Otero, con sus danzas, era una mezcla de estilo flamenco, fandangos o danzas exóticas. También era una cantante competente y tenía calidad como actriz. Representó a Carmel Lisset y piezas teatrales como Noche de Navidad. A pesar de sus sitios profesionales, Otero había conseguido ascender en el mundo artístico, haciéndose amante de hombres influyentes. En la Belle Époque era habitual que los hombres podían pagar astronómicas sumas que corraban estas cortesanas, que conseguían con prestigio. Otero era una de las más famosas y cotizadas de la alta sociedad palestina. Fue amante de Guillermo II de Alemania, Nicolás II de Rusia, Leopoldo II de Bélgica y Alfonso XIII de España. Un borbón. Además, como del Reino Unido y Aristide Briand, con quien tuvo una relación hasta la muerte del político. Otero llegó a reunir una fabulosa fortuna, que debido a su ludopatía fue delapidando en los casinos de Monte Carlo y en Iza. Retirada de los escenarios en 1910, se estableció en Niza, donde vivió hasta su muerte en 1965. Totalmente arruinada y sola. Vivía de una pensión que le pasaba el casino de Monte Carlo, en agradecimiento por los millones de frantos que en él se dejara. Nunca se casó. Falleció en un infarto fulminante en su humilde departamento en abril de 1965, con 96 años. Al sintierro solo asistieron varios cuprías y el gerente del casino de Monte Carlo para despedirla. De su vida se han escrito varias biografías y se han hecho películas y series para televisión, debido a que Otero inventó parte de su pasado para ocultar hechos como una violación o sus orígenes extremadamente humildes. Muchas biografías, películas o trabajos en torno a su persona tienen datos inexactos y hechos que nunca han sucedido de verdad.